¡No, no, Marlos! ¡No, Marlos! ¡No, Marlos! ¡No, Marlos! ¡No, Marlos! Estudiantes del Colegio Consuelo Ararujo Noguera, ubicado en el barrio 450 años, protestaron en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Valleupar por las condiciones de inseguridad que existen en la zona. Le exigen a la Alcaldía y a la Policía que controle a los delincuentes. De igual manera, los habitantes del barrio Lorenzo Morales llegaron a las instalaciones de la Alcaldía para protestar y para exigir controles de seguridad a los menores infractores que viven en esos sectores. El proceso que está allá en inseguridad es caótico, rotundamente con la comunidad. ¿Por qué? Porque se han realizado demasiados atracos, también en los apartamentos, también los roban y todo eso, y no pasa nada, porque la mayoría son menores de edad. Pero realmente, aquí hay cárcel para menores de edad que se pueden condenar por estos hechos de hurto. Seguridad, para nosotros todos, que ya estamos aburridos y cansados de estar con tantas cosas, con los niños buenos, que dicen ellos que son buenos. Entonces, son puros robos, se viven dando machetes, puñaladas, no nos dejan dormir los sábados. Eso no es así, con los equipos prendidos, que es todo sábado y domingo. Queremos un calle allá, para que la policía esté estable ahí acompañándonos, porque ya estamos aburridos y cansados. Ellos ruedan, ellos caminan, sí, claro, ellos ponen su calle y paran caminando en la torre 1 y en la torre 2, porque no se puede quitar, porque son mis amigos.